Armando Ríos Piter, aspirante independiente a la presidencia de la República, dijo que las firmas que recabaron son verdaderas y que analizan los argumentos que darán al Instituto Nacional Electoral en los cinco días de audiencia para que pesen. Dijo que es difícil cotejar las firmas debido a que no tienen una base de datos para autentificar las más de 800.000 credenciales de elector que, de acuerdo con el INE, fueron falsificadas. Consideró que la plataforma del INE, que funciona a través de una aplicación móvil, tiene grandes vulnerabilidades. Confío plenamente en la chamba que hicimos y hay que defenderlo, pues no quiere enfrentar acusaciones de este tipo y además dice por qué no es cierto. Para Noticiel.mx, Luis Enrique Sánchez. El INE tiene que salir a dar la cara en esto. Por eso exigiremos el firma por firma, porque firma por firma son de carne y hueso. Y no vamos a permitir que una opinión sesgada para favorecer a alguien en particular sea la que sea tomada.